Otro mundo es posible y ellos lo saben y luchan por conseguirlo. Aplican su conocimiento universitario de la manera más útil para los demás, en clave de cooperación. Es el caso de Alberto Mota, ingeniero agrónomo por la UPV, que gracias a una beca Meridies viajó a El Salvador, donde hizo una investigación de acción participativa sobre el programa de huertos escolares de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO. Conoces un mundo nuevo como es Latinoamérica, en especial Centroamérica, que con todos sus problemas y virtudes, porque también las tiene. Y nada, aprendí muchísimo de mis compañeros, de toda la gente que conocí y la verdad es que me llevo una muy buena experiencia. Y Mónica Martín viajará al Centro Cultural La Paz en Bolivia, que depende de la Agencia de Cooperación Española. Fomentar también el intercambio cultural entre la cultura española y la de La Paz, la de Bolivia. de sus zonas indígenas. Alumnos que se han ido al curso pasado, junto con los que seguirán el que viene, profesores y representantes de organizaciones no gubernamentales para el desarrollo, se han dado cita en el séptimo encuentro de proyectos y prácticas de cooperación al desarrollo en la casa del alumno de la Universitat Politécnica de València. Es un poco el donar a conocer la aposta de la Universitat para seguir manteniendo, en los tiempos que tenemos en este momento, la aposta por la cooperación. Organizado por el Centro de Cooperación al Desarrollo de la UPV, se han presentado todos los proyectos realizados el curso pasado y se ha completado con una exposición de fotografías realizadas por los propios estudiantes en sus viajes.